El cielo no se identifica con la cultura. Recientemente, el Departamento de Comunicación del Vaticano presentó un nuevo documento sobre las redes sociales. Esta reflexión pastoral utiliza la parábola del buen samaritano como analogía para ayudar a que los medios sociales sean más humanos. La Santa Sede tiene mucha repercusión en los nuevos medios de comunicación digitales. La cuenta de Twitter en inglés del Papa Francisco, por ejemplo, tiene 18,8 millones de seguidores. Y sumando los otros ocho idiomas de esta plataforma, cuenta con más de 50 millones de seguidores. A estos datos habría que añadir Instagram, Facebook, YouTube y muchos otros canales de difusión social con el mismo número de seguidores. Dada esta influencia y experiencia con las redes sociales, El Departamento de Comunicación ofrece importantes directrices para que los católicos interactúen de la mejor manera posible con los nuevos canales de comunicación. Hay cinco aspectos que presentan diversas dificultades. Primero, la brecha digital. Debemos ser conscientes de que no todo el mundo tiene el mismo acceso al mundo digital. Muchos se quedan fuera y rezagados. Segundo, el espacio digital es un espacio comercial. Pagamos con nuestra capacidad de concentración por utilizar plataformas que parecen gratuitas, pero que en realidad han sido creadas para ganar dinero. Tercero, las fake news son una preocupación creciente. Aunque todo el mundo aboga por la transparencia, la línea entre realidad y ficción se difumina con facilidad en el mundo digital. Cuarto, el fenómeno de la cámara de eco. En línea, nos encontramos sobre todo con personas que comparten los mismos intereses e ideas, y eso crea nuevas formas de tribalismo. Quinto, el anonimato mal percibido del espacio digital desencadena comportamientos agresivos y violentos. Por ello, son muchos los heridos en el mundo digital, víctimas del ciberacoso y la exclusión. El Vaticano nos recuerda que debemos ser sabios administradores de nuestro tiempo y no perdernos en el abismo digital. Las familias, en particular, deberían redescubrir las comidas sin dispositivos digitales. Además, a Dios solo se le puede experimentar en la vida real y en las relaciones reales. Pero este documento no es una condena a todo lo digital. Al contrario, todo se matiza y se anima a utilizar las redes sociales según la parábola del buen samaritano. Nuestros encuentros digitales deben ser encuentros de amor, de ayuda, de apoyo.